Parque está súper cambiado, polideportivo surte en Vigado. Esto es el Dorado, este es el parque del Dorado. Esta loma, como les digo, muchas urbanizaciones. Ahí ya sabaneta, vean. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy los saludo desde aquí, desde Vigado y muchachos. Por fin, después de tanto pedírmelos, vinimos a ser el municipio de Vigado, papá. Bueno, parce, los saludo desde aquí, desde la regional. Está la estación en Vigado y vamos a correr el puente del Paz de Queso. Vamos a ingresar a Vigado como por la calle principal, por su parque, todo. Y vamos a dar una vuelta por este municipio exótico y hermoso, mío. De lo más exótico de la ciudad, papá. Es un municipio, pero para mí, como siempre les he dicho, a mí es como un barrio más, parque. En Vigados es aquí pegado a Medellín, vean. Pues todo es pegadito, todo es junto. Entonces, yo lo veo como si fuera otro barrio más. Pero esto es enorme, parque. Es enorme. Estamos llegando acá donde queda el éxito de En Vigado. Queda aquí a mano izquierda. Si no que esto lo construyeron mucho. Aquí hicieron Vigado y no sé qué más lo está construyendo aquí, pero sí. Todo hace parte como de lo mismo. En Vigado es uno de los centros comerciales más grandes que hay en Medellín. Hasta hace poquito era el más grande. No sé si será más grande el de por allá de Bello y eso, pero sí, parte es brutal. Esta que vemos acá es la avenida Las Vegas. Y este puente ya lleva bastanticos años ahí. Digamos lo que es un emblema de En Vigado. Y bueno, vamos a subir. Este es el ingreso a En Vigado como tal. Uno cuando llega, pues por esta para arriba y péguele. Y esta es Las Vegas, la que cruza aquí. Ahorita volvemos y andamos por acá. Le voy a mostrar varias partes. Y bueno, empezó la sintonía, mijo. Aquí, este es el barrio Alcalá. Alcalá, por acá, el que viva por acá, me dice presente que no, que mi tía, que mi abuelita, que mi familiar, mi novio, mi novia, papi. Dígamele, presente está el minuto. Ahí vive mi familiar, el que sea. Y estamos llegando acá, como tal, a la de Borarango. Hace años, creo que eran empresas acá, pero ya como que lo cogieron. Y vea, tecnológico de artes de Borarango. Ahí queda como una universidad al lado. Y esto es como una biblioteca. Y parche, el espacio ahí, la manguita, que parche. Para venir a sacar los virulais, papachase aquí. Está sabroso. Si no lo había visto, a lo bien funcionando. Está espectacular. Mira, hombre. Bueno, aquí estamos subiendo como hacia el parque. Vamos a meternos por acá. Y aquí estamos llegando como a la avenida El Poblado. Aquí arribita es el parque. A una cuadrita queda el parque. Esta es la avenida El Poblado. Y aquí, miren, ya llegando al parque. Esto es un parche acá. Y el parque está súper cambiado. La gente que no viene hace rato. Píllese, mis hermanos. Mírense. Ya es peatonal esta calle. Que antes se podía andar por ahí. Pero es una cosa de loco. Vean a Simón Bolívar. Ahí con los niños. No sé, con los indígenas. Brutal. Brutal. Bueno, vamos a subir por toda esta. Esto es el centro de Envigado, digámoslo así. Mucho comercio. Hay centros comerciales. Hay de todo. Venden de todo. Aquí adelantico. Esta es la plaza de mercado de Envigado. La están remodelando. Era toda pequeñita. Y ustedes saben que todo se ha urbanizado mucho. Entonces, ya la hicieron. La están haciendo toda grande. Toda moderna, mis hermanos. Así va la vuelta. Este es el barrio Mesa. O este barrio de aquí para arriba. Para que lo tengan en cuenta. El que me dice, ah, que no, que está equivocado. También me dice, no, está equivocado. A veces, con tantos nombres uno se equivoca. Pero sí, yo sé que este se llama el barrio Mesa. Muy brutal. Envigado. Envigado es uno de los barrios, mis hermanos, ah, plenal. Mira. Este bar, parce, tiene mucha historia aquí en Envigado. Este lo conocido acá. Es muy tradicional. Me encanta, aparte, de verdad, las cosas así como son tradicionales del municipio. Esta parte del sur de Medellín, pues hay que ser realista. Esto es una parte de gente adinera, la parte burgués del Valle de la Burra. Vamos a subir por esta. Pégale para arriba. Vamos como hacia la zona de aquí de San José y todo esto. Para que conozcamos un poco de los barrios. También las fincas. Hoy no vamos a ver fincas ni nada de eso, pero va, por allá arriba se ven fincas, todo eso. Esto también está rodeado de unas propiedades muy brutales. Esta parte así es como muy tradicional, mucha casa, y eso. Aunque hay parte, pues, de mucha urbanización también. Esta casa de acá, no me acuerdo cómo es que se llama, la Casa de la Piedra, algo así. También es famosa aquí. Casa de las Piedras. Bueno, y llegamos a la iglesia de San José, parce. Esta es la iglesia de San José. Este es el barrio de San José, pues. Muy bacancita, me encanta. Desde los diciembre siempre la iluminan mucho. Parroquia San José. Vamos a subir por esta. Bueno, esto se llama aquí la Cancha de la Piedra. Esta zona. Ah, se me olvidó decirles, por allá para arriba queda la mina. Ahorita bajamos por la mina. Esta es la Cancha de la Florida, pero este es el parquecito de la Piedra. Así los conocido, este barrio es La Fe. Y vamos a voltear aquí a mano derecha. Para arriba es San Rafael. Esto es Mangasur. Y vamos a recorrer estos barrios de aquí, de esta zona. Este barrio me encanta, parce. Brutal. Mira, hay una casita ahí con su carrito. Qué belleza. Muy tranquilos. Hay unos barrios de aquí en Vigado que son muy brutales. Muy campestres. Todo es muy verde. Es mucha arbolización. Ya bajando, estos mangas por acá. Y aquí bajando ya se convierte en el Dorado. El Dorado es un barrio grandísimo, parce. Dorado sí es grandísimo. Para los que recuerdan, los que son de Vigado, los que recuerdan esta zona de Vigado. Pero aquí había como una empresa donde llegaban los buses, todo eso. Donde la empresa de los buses de aquí en Vigado. Las rutas, como el parqueadero, pues. Y se convirtió en un parque espectacular. Ya esto es el Dorado. Este es el parque del Dorado. Pero esto es nuevo. Esto tendrá un año, parce. De verdad. Mírense. Todo esto es el Dorado. De aquí para allá. De aquí para abajo. Pero mira tan espectacular, parce. Esto, como les digo, era un parqueadero. Esto era cerrado. Esto no era así. Esto lo cambiaron totalmente. Y vamos a voltear por esta para abajo. Aquí este mall. Un edificio Murano Plaza. Y vamos por acá. Esto es el Dorado también. Todo esto hace parte del Dorado. Bueno, todo esto es en Vigado, parce. A lo bien. Me encanta. En Vigado creo que es el municipio más exclusivo de Colombia. Algo así. Es como algo así el tema. Es demasiado brutal. Porque es un municipio, pero además, sin embargo, no es como otros que todavía tienen algo de pueblo. O se les ve, pues no, parce aquí. Si esto es una ciudad muy avanzada, muy moderna, atascado, muy bonita. Tienen lugares muy exclusivos. Y esto, los alrededores, las chicas que hay por acá en sus alrededores. Mis respetos, parce. De verdad, de verdad que hay gente muy generada. No falta el que me va a decir. No sé, parce. No faltan los que me tiran el hate. Pero bien, la buena. Gracias a los haters también, papi. Ustedes hacen parte de esto también. No, que allá vea que esas casas tan horribles. Es que esos que no es cual casas de ricos. Es que cual, papi. Así no lo creas. Aquí para venir aquí a vivir. Te toca el bájate y un billete, papá. Cancha del Dorado. Una belleza, parce. Y en sintética, parce. Esto aquí, para que, mentiras, eso de Medellín, ya casi todos los barrios tienen canchas sintéticas. Bueno, entonces vamos a buscar, vamos a bajar como la Avenida del Poblado. Para mostrarles otra parte de Envigado. Vamos a bajar por esta. Se van a bajar en el parquecito, casi todos los parques de Medellín. Ay, mira, una pista de patinaje. Uy, esa sí no la había analizado. Acá y todos los parquecitos de Medellín tienen como donde hacer su ejercicio, como sus aparatos ahí. Vamos a bajar por esta. Que muchas veces cuando este está en rojo, el de allí está en verde. Mira, la cacha de San Lorenzo, Junete. Hay cosas que juegan como un equipo que se llama San Lorenzo. Interesante, papá. Colombia, un poquito de los argentinos. Bueno, vamos a voltear aquí a mano izquierda. Esta es la Avenida del Poblado, como les digo. Hacia allá queda Sabaneta. Y hacia abajo queda Medellín. Este es el sur del Valle de la Burra. Y aquí les voy a mostrar otra parte de Envigado. Vamos a bajar acá un barrio que me gusta mucho, que se llama Primavera. Este barrio les digo que me gusta bastante porque es el barrio donde queda el polideportivo sur de Envigado. O sea, el estadio de Envigado. Envigado tiene su equipo, Envigado Fútbol Club. Y aquí detrás de estas casas queda. Incluso ustedes y una terraza de una casa de algunas se puede ver el partido. Pase. Qué parte. Mírate. Por acá para adentro. Ah, bueno, llegamos aquí como a la mitad del barrio y voy a meter aquí a mano derecha. Les voy a mostrar esto, esto, ese barrecito. Para mí también hace parte de Primavera, pero en realidad esto se llama Milán. Son estas urbanizaciones. Todas se llaman Milán. Todas tienen su nombre Milán, a Milán algo. Todas se llaman Milán con algo. Pueblo de Aesta. Quintas de Milán. Y así es. Mira esa cancha tan bacana para hacer bruta luz. Y mira los firulites ahí. Ustedes están con los firulites por acá. Tranquilitos y son arrosos. Van aquí. Urbanización Milán con dominio número 4. Milán número 2. Y bueno, todas son Milán, pues, etcétera. Allá abajo está Las Vegas. Ya las vamos a cruzar. Vamos a ir hasta allí. Y vamos a volver al romboide de Primavera para coger Las Vegas. Estas urbanizaciones son brutales. Por ejemplo, veas en esa de allá al fondo. Uf, qué más quiere una. Me gustan así las que tienen como casita completa. Las casitas son grandes. Algunas de los apartamentos son muy pequeñitos. Para eso sí no aguanta. Bueno, aquí estamos regresando nuevamente al romboide de Primavera. Vamos a coger... Hijo de madre que yo, pues, papi. ¿Me va a matar o qué, mi hermano? Este es el romboide de Primavera. Está como la mitad del barrio. Y, píjense, pues, vean que desde aquí se ven las tribunas y todo del polideportivo farce. Vean, ahí también es como una unidad deportiva. Píjense, aquí la cancha de tenis. Vean aquí esos que, hombre, béisbol o qué. Oiga, pero espectacular. Y allá se ve el estadio. Ese estadio es relativamente pequeño. No es tan grande, pero brutal y sí. Y esta es Las Vegas. Esta calle es larguita. Esta viene como nada más hacia el sur de la ciudad. Empieza como en el sur, como tirando hacia el sur. Y viene hasta Sabaneta, viene hasta lo último. Fíjense, aquí es polideportivo, aquí queda el ingreso. Muy bacano. Como les digo, aquí hay de todo. Hay varios deportes. Polideportivo sur de Envigado. Esta avenida Las Vegas, como les dije, te lleva hasta Sabaneta y ya estamos llegando a Sabaneta. Datazo interesante. Ay, tránsito de Envigado, mis hermanos. Vean, aquí queda el tránsito de Envigado. Ahí se ve la vuelta. Papi. Sí, los que hacen los cheques fuertes, mis hermanos. Movilidad de Envigado. Y nosotros vamos a devolvernos aquí. Como les digo, ahí ya está Sabaneta. Vean, ahí ya está el letrero que dice Sabaneta. Este es el centro comercial Mallorca. Son dos, el de acá y el de acá. Los unes de puente y vean Sabaneta, papá. Vamos a retornar. Y esta es Las Vegas, ya retornando hacia el norte. Esto por acá se llama, creo que es las casitas. Casitas, le dicen a este pedacito por acá. Sí, estoy errado, me dicen. No, mentiroso, pero sí. A esto le dicen las casitas. Y vamos a voltear por esta para arriba. Vamos a conocer un poquito por aquí. Tiki. Vean, papá. Claro que por acá, ya por estas cuadras, son más que todo empresas. Puras empresas, puras empresas, fíjense. Fábricas, empresas, de todo. Toda esta zona, todo este barrio de acá, si son como puras empresas. Bodegas, toda la vaina. Les quería mostrar un poquito de Las Vegas, pero volvemos otra vez a la avenida El Poblado. Vamos a acoger hacia otra zona de Envigado, que es muy conocida. Que es Señorial, el Trianón. No, varios de los barrios de aquí de Envigado que son más tradicionales. Tenemos que pasar por ahí y visitarlos, dándonos la vueltica. Aquí estamos yendo como hacia el sur y aquí hay un retornito, entonces lo vamos a acoger. Este te lleva como al mismo rombo y que les mostré ahorita, donde dice Sabaneta. Y vamos a retornar. Esta es la avenida El Poblado. Interesante y datos que hay que dar. Aquí queda la clínica de la policía. Es esta. No sé si hayan más en el país. Ah, sí deben haber más. Regional Valle de la Burra. Clínica de la policía. Claro, mis hermanos, ahí. Usted sabe que la policía es una familia grandecita, mis hermanos. Ustedes tienen clínica propia. Papi, buen dato, buen dato. Va bien la empresa, va bien la empresa. Las chicas, vean, papi. Ay, no me digan que no. Yo les muestro todo, parte. Yo les muestro todo. Háblalo. Eso, aquí estamos entrando como a la zona. Aquí está allí arribita Señorial. Por ahí está también el Trianón. ¿Cómo se llama eso? Por acá hay varias lomitas y suben hasta bien arriba. De ahí para arriba, yo creo que hasta fincas deben haber, parte. La verdad no he subido mucho, pero sí, esto. Claro que más que todo, urbanizaciones. Por aquí son puras urbanizaciones, vean. Todas las montañas están llenas de urbanizaciones. Ay, buen madre. Vamos a pasar a este carrito acá. Sí, bebé. Uy, parte. Pero las casitas por acá son bonitas. ¿Para qué? Son bonitas. Ay, buen madre. No, no, no. Me iba equivocando, me iba equivocando. Este es el barrio La Paz. De aquí en Vigado también. Toda la vaina. Están bajando así como tan arbolizadito. Es muy bonito. Este barrio en especial me gusta mucho. Mírate esta zona como está. Digamos el parquecito pues, que es como una zona así verde. Mira, con banquita. Parte. Está, pero exótico. Vamos a voltear por esta a mano izquierda. A pegarle aquí. Mírate la iglesia. Parroquia San Ignacio de Antioquia. Oiga. Me vine por donde no era. Me había venido por la de encima. Pero bueno, vamos por allí. Los recicladores haciendo su trabajo. Y, parce. Y aquí se sacan buen reciclaje. Y mira esos cirulais. Mira esos. El parcero como pone un arnés ahí. Papi, no he matado uno. Parcero, ahí no está matando. No lo jala la antena. Ay, va caminando. Rata jajado. Estos edificios ya tienen como más viejitos. Pero mirate esta zona. Mirate. Estos parcer. Zonas muy campestres. Muy llenas de arbolitos. Toda la hora. Este barrio se llama. Creo que es el oasis. Este pedacito aquí. Vamos a pasar a este carro. Ay, hijo de madre. Sí, este es el oasis. Y vamos a voltear. Aquí a mano derecha. Y vamos a voltear a mano izquierda. Péguele. Acá el barrio así como de casitas. Y vamos a subir por acá. A las antillas. Ay, mira, cancha ahí todo. Esa sí es la del oasis. Este barrio. Pero esto de aquí para arriba. Todo lo que tenga que ver con antillas, papá. Como les he dicho, les ponen puro nombre así de antillas a todo. Me hicieron quedar mal. Este no se llama antillas. Pero sí, muchos de para acá tienen que ver con nombre así de antillas. Muy bacano. Toda esta loma, como les digo, muchas organizaciones. Hay barrio así, pero más que todo son edificios. Mira este parque tan bacancito. Vamos a voltear por esta mano izquierda. Vamos a ir por esta hasta arriba, hasta lo más arriba. Ve a las antillas. Toda esta zona es la de las antillas. Y vamos a bajar por la mina, que es otro lugar bien conocido de Envigado. Vamos a bajar por la mina. Nos vemos el rocecito por allá. Vamos a ver hasta dónde no nos mojemos, porque siempre está ahí como amenazando. Ah, ese tan bacano. Ajá, mira este cómo se llama. Las antillas casas. Uh, pero están muy bonitas las casas. Vamos a bajar. Las antillas apartamentos. Allá arriba, no sé cómo se llama ese barriquecito de allá arriba. Creo que es mirador de las antillas, algo así. Barriquecito que da arriba. No sé bien cómo se llama. Al que sepa, me saca ahí de la duda. Pura lomita, mis hermanos. Pura lomita. Aquí salimos. Y vamos a seguir subiendo. Por acá se baja a San Rafael. Ahorita pasamos por ahí cerquita de San Rafael, por esa zona. Pero nosotros vamos a bajar por acá, por esta otra parte. ¡Suscríbete al canal!